Obliga a buscar la solución pacífica mediante el acuerdo y el diálogo. Y luego, puestos a hablar de conspiraciones, a mí me gustaría dejar una sobre la mesa. En base al peso electoral que tiene la comunidad venezolana en las elecciones de Galicia. Espero que este tema no se acabe una vez que pasen las elecciones gallegas. Todos sabemos que... ¿Qué porcentaje de votantes venezolanos hay en el censo gallego para las autonómicas? Entonces Génova maneja que, por la cuestión venezolana, puede dar a Fijó o quitar a Fijó dos escaños. ¡Qué interesante! Entonces, alimentar esto puede beneficiar al PP en Galicia. Yo expongo un deseo, además por el bien de los venezolanos, que lo están pasando muy mal, que están viniendo a España en situaciones muy malas, mucho peor que años atrás y que reciben poca ayuda. Y mi deseo es que espero que después de las elecciones gallegas... Según dice Carmen Calvo, ese tema no le importa a nadie. Tampoco le debe preocupar tanto que mueran venezolanos de hambre, bajo la bota de la dictadura, si dice eso. Nos debe preocupar a todos ese tema. Pues a ella la primera debería. Creo que se debería hablar mucho más de la situación en la que se encuentran venezolanos en este país. Sí, tú dices.